En el Museo de la Televisión Pública se lleva a cabo la muestra Cuando Digo Escuela, la cual podrá verse hasta el 30 de septiembre. Durante la inauguración, el presidente de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer, criticó a Cablevisión, del Grupo Clarín, por no incluir en su grilla la señal Paca Paca. Conmemorando el Día del Maestro, hemos preparado en la Televisión Pública esta muestra, esta muestra que evoca distintos momentos de las aulas argentinas y nos pareció importante recordar aquel pasado y ver este presente con proyección a futuro. Aulas con las netbooks, aulas que muestran las experiencias que están haciendo con esas computadoras nuestros niños, las radios en las escuelas, es decir, una dimensión de los multimedios y una dimensión audiovisual, toda una tecnología puesta al servicio de nuestra educación. Realmente estamos contentos, orgullosos de que hoy el espacio de la Televisión Pública de nuestro querido Canal 7 sea la sede para esta muestra que ya ha recorrido muchos lugares de nuestro país y que no hace más que reafirmar que acá está presente el Estado. Aquí podemos ver recuerdos de cuando fuimos nosotros a la escuela, recuerdos de antes de ir nosotros a la escuela, pero también vemos el presente y el futuro de la educación de nuestro país y estamos muy contentos porque este futuro que se presenta aquí como una imagen que está delante es lo que hoy vemos que está sucediendo en todas las aulas de nuestro país mediante la incorporación de las tecnologías, de las netbooks, de más libros, de conexión a internet, de nuevos edificios. Cablevisión incumple con la ley, están fuera de la ley y no ponen el canal en la grilla de programación, lo cual es una verdadera vergüenza, es algo lamentable. Yo espero que lo hagan antes del 7 de diciembre, pero si no lo hacen antes del 7 de diciembre y para disfrute de todos los niños de la República Argentina, incluso para los hijos de los trabajadores de Cablevisión y de los funcionarios de Cablevisión, van a disfrutar esto que es una señal maravillosa generada desde el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Lo que tenemos que entender es que los niños desde hace muchos años se forman viendo en la franja de los niños cuando tú la analizas, son todas señales que vienen desde los Estados Unidos de Norteamérica, que sus contenidos en su inmensa mayoría están generados en ese país, o en Canadá, o en algunos otros pocos países. Y donde no aparecen los niños como sujetos libres de derechos, sino que aparecen como consumidores, son mirados como consumidores. Y por otra parte, cuando vos escuchás esos canales, ves que está ese español neutro. Ellos dicen que es así porque pertenece a todas partes, en realidad no pertenece a ninguna parte. Por eso Pacapaca, aparecen en Pacapaca todos nuestros modismos, los niños de nuestras regiones, ahí se le dan visibilidad y ahí mediante internet tenemos también todo un camino, un recorrido de ida y vuelta. Va a ser un cambio cultural, educativo muy importante. La verdad que me parece una actitud miserable la de cable de visión, incluso con sus propios niños, para con sus propios hijos, de no cumplir con una ley que ha sido sancionada y votada en democracia, dejando atrás la tremenda ley de la dictadura militar, me refiero a la ley de radiodifusión. Gracias. 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 Gracias.